7 de la mañana salimos del albergue o salgo del albergue de sierva de maría de astorga hay una diferencia tremenda entre las etapas anteriores y éstas antes estaba absolutamente solo y ahora esto está hasta la bola vamos a ver esto ha cambiado nada más salir del albergue un bar abierto así que las termas buen cocino maragato se come aquí la catedral y la catedral astorga queda atrás avanzamos ahora un tramo por carretera ermita s como que como siempre abierta aquí tenemos el recorrido valdevieja que hemos pasado murías castillos de los pueblos basares santa cadena somoza y el canso castrillo lo dejamos al lado estamos atravesando murias de rechibaldo otro bar abierto aquí hay donde reponer fuerza en cualquier sitio hay diferencia con los días anteriores aquí se ven peregrinos por todos lados santa catalina somoza santa catalina de somoza albergue como tú quieras como tú quieras no lo que tú quieras podemos para donde quieras albergue las águenas en santa catalina de somoza santa catalina de somoza el segundo bar entramos en el ganso el cowboy está cerrado me parece iglesia del ganso o está el restaurante la candela puertas ahora van a estar ahora este camino la entrada de la albergue el pilar el camino lo han arreglado y esto parece una autopista antes prácticamente iba uno en medio de todo esto es de león el monte y lago de la subida esto es una maravilla a cambiar el panorama de las etapas llanas anteriores a estas etapas por los montes de león seguimos subiendo por estos parajes preciosos ya se ve el fondo de bonos los ciclistas van a pie empujando la bicicleta los ciclistas van a pie empujando la bicicleta por ejemplo el pueblo levantado de sus cenizas en muy pocos años en el albergue albergue otro albergue hay varios empieza a llover en française de un tren ahora llueve fuerte